amigos de canal 6 internacional directamente en la carretera que de danglín conduce al valle de jamastrán presidentes de patronatos aglutinados como también de transportistas han decidido tomarse la carretera para exigir a las autoridades la reparación de la misma porque ese tramo carretero hacia el sector de trojes está intransitable hace dos años estamos peleando nosotros y por qué porque hasta que nosotros los paramos aquí ustedes dicen que van a buscar las empresas lo están dando para como siempre los andados para mí que ustedes no lo están alargando el tiempo alargando el tiempo y se ve el tiempo político y se los quedamos en pavimento esa es la realidad porque desde que el tiempo que ustedes comenzaron hace dos años es que ya tuvieran esas empresas ya trabajando que iniciamos a trabajar entonces ahí soltamos todo aquí no podemos y nos toca decir mañana pasado aquí vamos hasta este lugar llegó el diputado john milton garcía del partido libertad y refundación manifestándole a los que tienen tomada la carretera que van al diálogo y que van a verificar si la compañía que está trabajando en la carretera hacia santa maría puede reparar estos tramos carreteros mientras se inicia la construcción de la carretera dan litrojes no tenemos instrucciones pues por parte de la secretaría así para poder ir al sitio hablar con el ingenio hernández para ver cuál es la disposición disponibilidad del equipo que hay para moverlo de inmediato pues acuérdense que éste es la empresa que está construyendo el tramo de patuca vamos ahorita para ahí vamos a ir con parte transportista para que ellos miren el proceso igual también ya este mes se hace la acreditación de la empresas que van a hacer este trabajo de trones este trabajo garmedia el segundo proyecto más caro del país oiga bien 94.7 millones de dólares están disponibles para la carretera de troje y esto es una cifra histórica es algo que no se va a dar muy fácilmente nuevamente en el departamento y es un proyecto que tienen que valorarlo y cuidarlo todos los trojeños y también que quede una obra de calidad tenemos que que cumplan con todos los requisitos de ley para poder hacer la gente aquí está exigiendo la reparación porque ahorita está intransitable pero de pronto ya la construcción también si no ya viene la construcción pero también una habilitación de la vía pues ahí me mandaba una foto de una rastra que cae según guindoba y esas cosas no pueden estar pasando también hacer el llamado a los alcaldes municipales verdad porque no sólo un problema del gobierno central esto también afecta a la municipalidad después y las municipalidades también tienen fondos para poder reparar de emergencia un tramo que esté deteriorado hacer el llamado no para hacerlos quedarán mal en ellos para nada sino que hacer el llamado a branca fati y también al alcalde de trojes para que también le metan manos en el asunto las pasadas hicimos mancomunadamente acuérdense que este tramo beneficia directamente los municipios tanto los comerciantes como los transportistas no quieren que les den otra mentira más porque hacen años este proyecto carretero hacia trojes ellos aducen que hasta no ver la maquinaria trabajando para la reparación y el inicio de la construcción de la carretera no soltarán esta toma aquí en el valle de jamastrán soy carlos garmendia noticéis